Pero Tabasco tiene petróleo, Chiapas tiene petróleo, Campeche. Además, va a quedar establecido un sistema de procesamiento de petróleo para consumo interno. Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas va a consumir 340 mil barriles diarios. Pues se tiene que extraer el petróleo de Tabasco. No va a pasar de 2 millones de barriles diarios la extracción, porque sí somos consecuentes y no queremos sobreexplotar los yacimientos petroleros para dejar la herencia a la futura generación. Pero Tabasco va a seguir teniendo una importancia estratégica. Luego el Tren Maya, el turismo, que llega al país, es un gran potencial. Lo otro es que los puertos del Golfo van a reactivarse mucho. Al futuro, porque no estamos manteniendo relaciones comerciales con el este de Estados Unidos. Toda la relación es hacia el oeste. Es California, es ni siquiera todo Texas, es una parte. Pero se va a estar comercializando más con la costa este. Acabamos de estar en Coatzacoalcos y eso tiene mucho futuro. Están empresas construyendo barcos muy grandes y en tres días los están bajando en Alabama. Y tiene el sureste mucha riqueza, Tabasco. Yo pienso que no van a poder detener el crecimiento del Estado. Además, hay ya en todo el país un cambio de mentalidad, hay una revolución de las conciencias. Ya no se va a permitir que se abandonen los estados del sureste como sucedía antes. La gente ya no lo va a permitir. Va a ser muy difícil que den marcha atrás a lo que se está logrando. Además, estamos blindando muchas cosas. Por ejemplo, el tren Maya y los aeropuertos van a pasar a ser administrados, manejados. Van a la custodia de la Secretaría de la Defensa. La Secretaría de la Defensa